Nuevamente estoy aquí Miriam Lutuala Con más sentimiento Yo de estudios El punto del sabor Haciendo éxitos Un día martes yo te amé Tú fuiste mi primer amor Y ahora que somos tú y yo Nadie nos va a separarnos Un día martes yo te amé Tú fuiste mi primer amor Y ahora que somos tú y yo Nadie nos va a separarnos Nos prometemos amorcito Un matrimonio hasta el final Nos prometemos amorcito Un matrimonio hasta el final Y formaremos en nuestro hogar Con la bendición del Señor Para amar, para querer Hasta la muerte que nos separe Con mi propia inspiración Para ti mi amor De mí, para ti Para todos los corazones enamorados Un día martes yo te amé Tú fuiste mi primer amor Y ahora que somos tú y yo Nadie nos va a separarnos Un día martes yo te amé Un día martes yo te amé Tú fuiste mi primer amor Y ahora que somos tú y yo Nadie nos va a separarnos Nos prometemos amorcito Un matrimonio hasta el final Nos prometemos amorcito Un matrimonio hasta el final Y formaremos en nuestro hogar Y formaremos en nuestro hogar Con la bendición del Señor Para amar, para querer Hasta la muerte que nos separe Y formaremos en nuestro hogar Con la bendición del Señor Para amar, para querer Hasta la muerte que nos separe Y formaremos en nuestro hogar Con la bendición del Señor Para amar, para querer Hasta la muerte que nos separe Y formaremos en nuestro hogar Con la bendición del Señor Para amar, para querer Hasta la muerte que nos separe Para que los voz y los bailen A Cham, Juancaje, Zumbawa, Tiwa Y volveré Con más melodía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!